Bien, Dis, abre las segundas puertas. Ok, pero la munición del arco se me fue. Atención, tenemos guardias de la reina con nosotros. Sí, aquí también. Hay que hablar con ellos antes de ir a abrir la siguiente puerta. Oh, el malito zoom. Ok, ese ya no es bueno. Pero ese sí ya es bueno. Acércate, mi vida, acércate. ¿Quién te manda a adelantarte? Vamos, vamos. ¡Ay! Lo iba a cortar. Bien. Bien, Dis. Estas deberían ser las últimas puertas. Listo para cruzar con el submarino. Perfecto. Los huecos van a prepararnos una buena despedida. Aquí me falta un coleccionable. No mal me equivoco. Acá está. ¿Qué es esto? Eh... Número de actividad. Informe de contratista. Comentarios. Los pruebas de penetración. Medidas de seguridad. Ok. Te mando... Porque solamente te dice cómo es el manejo de la instalación de la flotilla de submarinos. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Eh... No tiene su nombre, si no me equivoco. Bueno. Anónimo. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a guardar la munición porque ya sé lo que va a venir. Oh, Aña. Gracias. A la Aña, cárgalo, cárgalo, cárgalo. Vamos a ver. Están acá abajo. Cuidado, cuidado con el river. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. Falta un mulcher. Guau. En pedacitos, señores. Bajamos, bajamos, bajamos. Ya que estamos aquí con Aña, que nos ayude. Adiós. Yo quería un arquito. Suéltalo. Yo quería un bendito arco. Pero no hay. Así que toca improvisar. Uh... No se va a poder. No, pero ya valía. Yo creo que con cinco... ...la podemos hacer. Ahí hay granadas. Por lo que estoy viendo. ¿Qué? Hay granada. No se va a poder ir a la alivina. Dejar. No se va a poder ir a la urina. No se va a poder ir a la inscripción. No se va a poder ir a la Ark. Ok, ya me maté, ya me maté. Ok, el tiene que haber disparado. El tiene que haber yo disparado. Como la Versaiker. Al Cantus no le gusta el fuego. Está bien. Que infeliz, ya. ¡Aquí viene el mar! ¡Aquí viene el mar! ¡Aquí viene el mar! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí viene el mar! ¡Vamos! ¡¿Qué maté?! ¡¿Qué maté?! ¡¿Qué maté?! ¡¿Qué maté?! ¡Se quemó, se quemó, se quemó, se quemó! ¡Hay que matar al serpici, no? ¡Van a salir los demás! ¡Aquí viene granada, ¿no? ¡Vamos! ¡A todos los otros! ¡Perfecto! ¡Tengo ocho de munición! ¡Bien! ¡Quedado, quedado! ¡Anya! ¡Ah! ¡Ana! ¡Cuidado, quedado! ¡Dale, dale, chocolate! ¡Dale, chocolate! ¡Dale, chocolate! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Inunden el muelle! ¡Y luego todo el mundo! ¡Vámonos, señores! ¡Ahora sí me siento bien! ¡Eh! ¡Boomer! ¡No había arco, creo! ¡Según yo no había arco! ¡Afermativo! ¡No hay nada! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ania a Cole, cambio Aquí Cole Cole, aquí Ania, el submarino está en marcha Un submarino, el juguete favorito de Bird Tienen que ver lo que hemos encontrado nosotros Cole, por favor Ania, no suenas bien, ¿algún problema? Ahora nos dirigimos a Asura Nos encontraremos con ustedes fuera del Maelstrom Quizá tardemos un poco Oh, sí, estaremos ahí, y con refuerzos Cuídate, Cole Ania, fuera No te preocupes, Ania Yo se lo diré No, lo haré yo Se lo diré No te preocupes, Ania, fuera